Mira, un cajero automático para sacar dinero o para meter dinero también. En este cajero también se introducen billetes uno a uno para poder hacer, no tener que guardar cola aquí dentro. Y fíjate con quién estamos hoy aquí. Hello, con Álvaro, nuevo distribuidor de Orcano. Me voy a quitar la gafa para recibirlo como se merece. Fíjate, nos conocimos hace ¿cuánto? Una semana. Una semanita. Y aquí estamos haciendo el ingreso para poder comenzar ya en minutos que vamos a hacer la inscripción de Álvaro y que va a inspirar a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas que como tú vean este video y digan yo también puedo. Así que ¿qué le dirías de esas personas, Álvaro, que dicen ay no sé, soy demasiado joven, no tengo dinero, no sé si voy a poder? ¿Qué le dirías a esas personas? Hay que actuar, hay que moverse, hay que salir a la calle, conocer gente y hay que trabajar. Sin trabajar no se consigue nada, no te va a llegar nada a tu casa. Tienes que salir a la calle y conocer mucha, mucha, mucha gente. Fíjate que fuerte. La idea y lo que quiere hacer Álvaro en la vida tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo ahora. Pero hablar no delante de una cámara, sino delante de muchas personas. Entonces ese sueño que cuando a lo mejor este video lo veas tú dentro de no sé, de dos, tres años y diga mira el primer video que hice para el equipo mente millonaria. Fíjate, ¿qué le dirías a ese Álvaro de hoy, que te estás viendo a ti mismo ahí y que probablemente cuando te vean ya va a ser un gran conferencista porque ese es su sueño? Que luches Álvaro, que lo va a conseguir, que ya has conseguido muchas cosas en tu vida y que sigas luchando y que durante el resto de tu vida lo que te quiere de vida que sigas luchando y que ayudes a mucha gente, eso es para lo que ha venido aquí. Wow, seguimos, seguimos. Es fácil, es simple, es por Cano.